Incluso la tradición japonesa de la creación del mundo es diferente a la de todas las otras civilizaciones en general. Entonces todas las culturas tienen su historia del nacimiento del mundo y de las cosas a raíz de dioses. Incluso las culturas monoteístas si bien tienen sus grandiosas, también tienen dioses menores y ahí construyen historia. En Japón no. Todo parte de dos gotas de agua. Sí, nada que ver. Izanagi y Izanami que eran dos. Una mujer y un hombre. Porque en realidad los dioses supremos solo encontraban hermafroditas hasta que los encontraron a ellos que eran los más jóvenes. Aparte de eso, ¿no? El tema de la juventud. Tenían la responsabilidad de ir y crear el mundo pero los perseguían otros monstruos. Bien como una historia de anime. y ellos llegaron creo que al río de los naranjos eran las puertas del inframundo mucho dolor, mucho suplicio y las cosas fueron creadas a partir de las lágrimas las lágrimas de ella creó la luna en principio las de él, el sol y a partir de ahí todas las cosas. Fíjate como el hecho de mover el papel no solo de esta manera sino de inclinarlo como hace que las gotas de agua que ya no son gotas son manchas empiecen a tener vida tienen vida propia buscan su propio camino ensayan recorridos generalmente la tinta va a donde hay agua pero si yo inclino de determinada manera voy a hacer que la tinta supere a veces ese límite como en este caso que se salió de la estructura ¿ves? aparte de ahí con la tinta húmeda todavía podemos jugar con distintas texturas que es en base a en este caso un trapo un pedazo de toalla pero puede ser con cualquier tipo de superficie así como hacíamos aquellos sellos en la escuela con las papas y después sí empieza a trabajar tu imaginación tu cabeza tu sensibilidad para empezar a descubrir cosas que en realidad es descubrirnos a nosotros mismos es ver qué sucede aquí dentro también uno puede decidir que esto sea una abstracción que de por sí tiene un lenguaje gráfico que sigue siendo expresivo podemos trabajar con el pincel arriba el pincel ya te lo mostré cuando hay dos colores es porque hay mezcla de pelos generalmente es pelo de Marta y pelo de camello a veces no es pelo de Marta o San Guanaco u otras cosas esta parte yo prefiero que sea de madera y no metálica y bueno el diseño de estos pinceles japoneses es bien ergonómico bueno incluso pueden aparecer formas desde lo que en el diseño llamamos las contraformas o los espacios ¿sí? los blancos digamos y nosotros poder utilizarlos como forma tranquilamente pero creo que lo importante es poder entender que existen otros caminos para crear para realizar y por ejemplo si partimos de este camino que te estoy mostrando vamos a a ganar en soltura en espontaneidad nuestros trabajos no van a ser tan duros van a ser más interesantes porque acá se van a generar no solo texturas se van a generar transparencias entonces a partir de ahí como te decía uno va encontrando o va haciendo las estructuras las va creando incluso a veces hay momentos que necesitan de contemplación de esperar pero es una espera una espera activa una espera creativa que que va encontrando lugares que eran imperceptibles falsados inadvertidos y que en realidad son lugares que hemos creado nosotros desde esta espontaneidad desde estas manchas en principio inconscientes como automáticas y así podemos encontrar más y más figuras y no solo crear imágenes lo importante es que acá o en cada una de las ilustraciones que uno puede hacer creamos historias eso es lo que nos hace mostrar y decir en este caso no con palabras con manchas con trazos y así como estos jóvenes japoneses hicieron con la creación del mundo en base a tus gotas de agua vos también podés animarte y generar tus mundos propios los que están adentro sacarlos un poquito a la superficie basados en dos botas de agua y